It's time for, time for truth Unos calzoncillos ¿Cómo ponerse unos calzoncillos en época de coronavirus? Muy fácil Primer paso Segundo paso Ya está Me doy la vuelta Se diría matar dos pájaros de un tiro Por un lado tenemos el coronavirus Y por otro lado tenemos las cámaras de vigilancia de reconocimiento facial A ver quién me reconoce ¡Vamos! 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 Gracias.